¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por el pueblo me paseaba Siempre con mis pies descalzos Agarrado de la mano Junto con mis dos hermanos Pidiendo de casa en casa Pa' poder alimentarlo El destino me tenía Preparada una sorpresa Después de tantos maltratos De humildad y de pobreza Esforzado como nadie Y llegó mi recompensa Así es, pariente Hoy las cosas han cambiado Todo lo que hemos logrado Dios aprieta pero no rica El dicho se ha comprobado Puedes tener lo que quieras Siempre trabajando honrado A pesar que tengo todo No me olvido de mi gente Mucho menos de mi pueblo Y regreso de repente Para recorrer las calles Para recorrer las calles Que tengo siempre en mi mente El destino me tenía Preparada una sorpresa Después de tantos maltratos De humildad y de pobreza Me he forzado como nadie Y llegó mi recompensa Me quedamos en Correazo De la recompensa A manera de estirar Sus amigos decididos Decínalo